¡Señor Roda Carvajal! ¡Esa canción! Y yo te esperé ¿En dónde? En aquel parquecito A las cuatro de la tarde te esperé Oye desgraciado, no llegaste No llegó Toda la vida ¿Dónde habrá estado? Seguro cargando cemento ¿Con quién habrá estado? Coblando fierro Pero estaba trabajando No estaba con otra Es un hombre trabajador Así como están los otros La super sensación del Perú ¡Chaviel! Para bailar Para gozar Rosita, Rosita ¡Gabiel! Para bailar Para gozar Rosita, Rosita ¡Gabiel! Cintura con cintura Cadera con cadera Esa es la nueva boda ¡Siento el choque! Cintura con cintura No te dejo bailar Esa es la nueva boda ¡Siento el choque! No te digo otra En el parque del amor Ingrato sin corazón Ingrato sin corazón Perdí mis estudios Por quererte aquí ¡Alessandro! Salí de mis estudios Por amarte aquí ¡No llores! Anda mentiroso Dijiste que ibas a ir Como el amor no se juega Ingrato sin corazón ¡Ingrato sin corazón! ¡No! Anda mentiroso Dijiste que ibas a ir Con el amor no se juega ¡No se juega! ¡Te citó a una hora! Ingrato sin corazón Ingrato sin corazón Ese cintura Algún día se va a arrepentir De lo que hizo Por tu culpa Perdí mis estudios Para bailar Para gozar Flosita, flosita Cadera Para bailar Para gozar Flosita, flosita Bailar Cintura con cintura Cadera con cadera Esa es la nueva boda En el parque del amor Yo te esperé A las cuatro de la tarde Yo te esperé Anda mentiroso Dijiste que ibas a ir Como el amor no se juega Ingrato sin corazón Escucha mentirosa Anda mentiroso Dijiste que ibas a ir Como el amor no se juega Ingrato sin corazón ¡Ese parquecito! En el parque del amor Mañana te esperaré No faltes mi dulce amor Te pido de corazón ¡Nuévete! A las cuatro de la tarde Mañana te esperaré No faltes mi dulce amor Te pido de corazón Así se baila con estas canciones Esta canción Nos trae muchos recuerdos, Flosita De nuestra primera producción musical ¡Rosíes! ¡Ladatos! ¡Rona Carvajal! ¡Échale pues! Madrina Rosita La chingayina Un besito más Y no nos molestamos, Madrina ¡Claro! ¡Chara! ¡Se baila así! ¡Se goza así! ¡Se baila así! ¡Se goza así! ¡Se baila así! ¡Se goza así! ¡De todo el Perú Los amigos allá de Guaduco Felocita La gente en Tía María nos espera En la selva del Perú nos espera ¡Chara! ¡Muévete! 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 Sin límites Y un saludo para Johnny Peña A la distancia, gran amigo Bonitos momentos que hemos vivido, Jorge Javier Alócate, alócate, alócate Dale, dale, dale Como aquellos años, como aquellos años Que siga, que siga Que siga, que siga Que siga, que siga Como aquellos años, como aquellos años Para ama y uno Falta mi sombrerito, jocita Falta mi sombrero, mamá Esos pasitos a San Cachino Por Dios ¡Sabor! ¡Ay, qué rico el sabor! ¡Muévete! ¡Eso!